Más cosas. El Ayuntamiento lanza una nueva convocatoria de ayudas a la promoción económica dirigidas a las empresas micro y macro de la ciudad, asociaciones empresariales, también entidades que promuevan la economía verde, circular. Estas subvenciones pretenden modernizar así un modelo sostenible en el tejido empresarial de la ciudad. Subvencionan proyectos de hasta 5.000 euros relacionados con mejoras en eficiencia energética, economía circular, digitalización, innovación o cambio climático. Para las asociaciones empresariales hasta 30.000 euros para que desarrollen sus actividades y para las entidades se subvencionan proyectos con hasta 20.000 euros. Es un mes del plazo para presentar estas solicitudes, se hará de forma telemática y ya os digo que aproximadamente en unos 10 días saldrá esta convocatoria en el BOV y espero que este año esas empresas que se animen a hacer economía circular, que quieran hacer mejoras ambientales e incluso esas asociaciones empresariales que también quieren fomentar, porque esto es cuestión de todos, ayudas a la digitalización y a la economía verde, pues se animen con estas ayudas.